8 reales república mexicana características y valor que tal amigos les habla su amigo coleccionista r a coins espero que se encuentren excelente en este vídeo analizaremos la moneda de 8 reales de la república mexicana seca guanajuato vamos a ver las características por si tienes alguna de estas o piensas comprar una pieza como esta para que conozcas los valores estás en el canal del coleccionista r a coins aquí damos información de monedas como características un poco de historia y el precio de las piezas si te gusta suscríbete muy bien lo que estamos observando es el anverso de la moneda de 8 reales de seca guanajuato o acuñada en la casa de moneda de guanajuato para conocer estas monedas o un poco sobre ellas debemos de conocer un poco de la historia de las monedas o la numismática mexicana cuando se fundó la casa de moneda de méxico allá por el año 1535 en el año 1536 se acuñaban las primeras piezas y se conocieron como las monedas carlos y juana esas piezas se acuñaban a martillo y punzón y después de esa época pues hubo muchas etapas en la numismática mexicana que se conoce de varias formas como el primer imperio mexicano después la de méxico independiente la república restaurada el porfiriato y después la revolución mexicana y actualmente la época contemporánea estas piezas de el año en este caso esta pieza es de 1895 se acuñó cuando ya era república mexicana podemos observar aquí la descripción república mexicana la hermosa águila devorando a la serpiente recuerden que este diseño siempre va a ser el anverso o el frente de la moneda donde tiene el águila devorando a la serpiente esta pieza es o contiene 90 por ciento de plata o un poco más y ahorita vamos a ver porque tiene un poco más de plata que las monedas 90 por ciento como ven esta pieza tiene una pátina muy bonita que le está saliendo y podemos observar todos los detalles de esta pieza cuando fue acuñada vamos a ver el canto vean el canto de la pieza como lo tiene muy diferente a las monedas con canto estriado normal o con canto letrado y en el reverso de la pieza ya observamos un diseño muy hermoso el gorro frigio con la leyenda libertad unos rayos del sol radiantes y también observamos una pátina natural que se le está formando a esta pieza y un brillo natural ya que todavía se le nota la hélice de luz esta pieza a pesar de que tiene ya muchos años fue acuñada en guanajuato tenemos aquí la letra g y la o y también la denominación 8 r o 8 reales el año 1895 la rs son las iniciales del ensayador por si no sabían ustedes y la rs significa las iniciales de rosendo sandoval quien fue el ensayador de 1891 a 1900 la pieza nos muestra varias descripciones como por ejemplo 10 de 20 g y esto nos quiere decir que significaba 10 dineros 20 gramos en lo que viene siendo la antigüedad esto lo medían de una forma diferente ya que medían por ejemplo a 12 dineros era igual a punto 999 de plata fina o pureza pura o igual a 24 granos en este caso 10 de 10 dineros quería decir 90.02 por ciento 90.02 por ciento de plata pura o sea que no era plata pura como ahora conocemos el punto 999 en este caso cuando era así pues era 2 12 dineros igual a 24 granos esta es 10 dineros igual a 20 granos o sea que la pureza de la plata 90.03 por ciento eso quiere decir en esta pieza de 8 reales y son unas piezas muy bonitas muy hermosas espectaculares los precios los precios cuánto valen estas piezas estas monedas se venden en condiciones más críticas más circuladas que esta piezas que esta pieza se están vendiendo en los 85 95 100 dólares en condición como esta con brillo natural se venden arriba de los 200 250 dólares en el libro de monedas nos da un precio sin circular de 200 pero estas piezas siempre se venden mucho más caras de lo que dice el libro aunque puedes encontrar algunas monedas de estas con grado ms 60 ms 62 en precios por ahí de 400 dólares y algunas o la mayoría de ellas que están certificadas están limpiadas o tienen la descripción cleaner así que encontrar una pieza como esta con brillo natural de estas fechas es muy interesante los animo a que si encuentran una pieza de estas recuerden las características de la moneda el peso tiene que pesar 27.07 gramos hay que pesarla el diámetro 38.9 milímetros el grosor de la pieza tiene que tener un grosor de 2.7 milímetros y si quieres información en el internet sobre piezas como esta la encuentras con el km número 377 y repito plata 90.03 de pureza así que amigos de estas monedas de el año 1895 acuñadas en guanajuato solamente se acuñaron 3 millones 760 y 8 mil piezas si te gustó la información te invito a suscribirte que pases excelente tarde nos vemos en otro vídeo cuídense mucho amigos saludos